Ahorita que mencionaban que de alguna forma sus letras no son tanto proféticas, sino que por ejemplo en el 99 estaban muy alertas a lo que estaba pasando en ese momento y que está pasando ahorita. En este momento, ¿en dónde están las antenas de ustedes? ¿O en qué es en lo que tendría que estar la gente alerta? Bien, el próximo disco. Un disco muy revelador y muy interesante, que nos ha tardado muchos años crearlo, hacerlo, medirlo, observarlo con lupa, porque como lo mencionas, ¿qué sucede? ¿qué viene? ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros no somos adivinos del asunto, pero tenemos conciencia por lo que vemos y los que estamos alertas y los que sabemos lo que está pasando con la situación global, lo que quieren hacer con esta humanidad. Y ya lo están haciendo. Y lo estamos viendo. Pues también para nosotros es muy importante mencionar Esa situación de control global, que nos separa con fronteras, pero que gracias a la música y a la expresión, podemos expandirlo a todas las personas que hablan nuestro idioma. Y darnos cuenta de lo que está pasando con este mundo y lo que sucede en los próximos años para nosotros es un completo nuevo desorden mundial. Y eso es lo que nosotros vamos a plasmar en un próximo disco que viene a embonar con el rompecabezas de nuestra discografía. O sea, es la parte que continúa. Entonces, sí hay una visión. Tratar de ver las dos caras también. Y ahí nos estamos preocupando por muchas cosas ambientales. En ese disco se tocan los temas ambientales, ecología, preservar el medio ambiente. Y nosotros queremos que México entienda hacia dónde nos quieren llevar con lo que se nos presenta día a día. Entonces, el pueblo es todo. El pueblo es todo para nosotros. Y está dirigida a ellos, a esa gente. Entonces, sí, tenemos esa visión de plasmar canciones que sucederán en los próximos años. Quizás, no sé si lo alcance a ver, pero algo puede quedar plasmado como un acierto. ¿Esas nuevas canciones van a tocar alguna en el cuervo? No. En este momento todavía estamos planeando hacer una remembranza de toda nuestra discografía. Y si nos alocamos, a lo mejor sí tocamos algún par de canciones nuevas. ¿Por qué no? ¿Cuándo viene ese disco? El disco no sabemos exactamente cuándo salga. El disco ya está grabado. Se está mezclando, se está depurando, se están agregando todos los... Especina es una banda mucho que usamos. O sea, le gusta agregar ambiente, aparte de la música y todo este asunto. Yo creo que 2015 será el año correcto. Sí, 2015 es el año del nuevo disco, especina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!